De Granada a Almería que evoca sensaciones fuera de nuestras fronteras, tanto que fíjense, un dúo francés de rock electrónico ha elegido como nombre el de esta provincia. Y es más, para reafirmar su pasión por Almería, han dejado hasta el desierto de Tabernas para rodar su último videoclip. Almería es un dúo francés formado por Zabet y Manu, dos multi-instrumentistas que definen su música como rock electrónico. El dúo existente de 2015 ha elegido el nombre de la provincia española porque les evoca un susurro del sur, como destacar en su perfil. Para demostrar su pasión por Almería acaban de viajar hasta el desierto de Tabernas para rodar aquí su nuevo videoclip de un tema titulado Atacama. Paralelamente están realizando una campaña de micromecenazgo para la grabación de su nuevo larga duración. Así suena la banda francesa Almería. ¡Suscríbete al canal!